En Granada existe un lugar envuelto por el misterio. Un lugar que hasta no hace tanto estuvo lleno de vida, pero cuya existencia está muy relacionada con la muerte. Estamos en la Abadía del Sacromonte, donde además de disfrutar de unas vistas inigualables, aprenderemos sobre el mismísimo origen de Granada. La sabiduría, simbolizada con el sello de Salomón o Estrella de David, es el centro de este enclave. Y es que fue nada menos que una de las primeras universidades privadas de España. En su iglesia veremos al Cristo de los Gitanos, protagonista de una de las procesiones más impresionantes y tradicionales de nuestro país. Pero lo más llamativo de este lugar sin duda son las Cuevas Santas, antiguos hornos de cal romano, donde fueron encontrados los restos de San Cecilio y sus compañeros, martirizados en el siglo I cuando trataban de evangelizar esta parte de España. Aquí veremos el busto de San Cecilio en el horno en cuestión donde aparecieron los restos, así como los libros plumbeos de los que os hablé en un vídeo hace poquito tiempo. Y es que en un lugar como este nos faltan las leyendas, como la que nos dice que tocar esta piedra negra nos hará encontrar a nuestra media naranja, mientras que si tocamos la blanca nos separaremos de esa pareja que no termina de hacernos felices.